...de ti, sobre el río de afuera y yo estoy a un lado de esta parezco para ti No voy a decir que no merezco esto porque es lo que me lo merezco Pero ahora lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti ¡Viste, Luis! ¡Vos para YouTube! Luis Elena, el micrófono Salga el sol, yo que pensé, nunca me iría de ti que es amor Que es bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no es suficiente para los dos Yo voy a llorar y decir que no merezco esto porque es lo que me lo merezco Pero ahora lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy